Este punto del orden del día, que es el debate y votación de la propuesta de resolución de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. De acuerdo con lo acordado, perdón en la redundancia, por la Junta, se van a someter a votación los dos apartados del dictamen y, posteriormente, habrá un turno de intervenciones en el de explicación de voto. Vamos a votar, señorías. Señorías, se va a iniciar la votación. Los diputados pueden estar o no estar, pero lo que no pueden es entrar y salir mientras se está votando. Pregunto sobre el primer punto del dictamen. Antes de pasar a la votación, se debe llevar a efecto la presentación del dictamen, que no se ha hecho. Por lo tanto, le voy a dar la palabra. Pues, con la venida del Pleno, lo doy por presentado, puesto que sin duda es así. Y, por lo tanto, se somete… No, si lo que han convenido es votar los dos puntos… Señorías, les voy a dar lectura de los dos puntos a los que me he referido hasta este momento. La propuesta tiene dos puntos. Primero, disculpen, les voy a dar cuenta de la propuesta de resolución, que, como les decía, tiene dos puntos. Primero, asumir todas y cada una de las recomendaciones y conclusiones formuladas en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, que serán remitidas al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para su consideración y cumplimiento. Y el segundo punto de la propuesta es aprobar las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondientes a los ejercicios presupuestarios 2010 y 2011. Pues bien, votos a favor sobre el primero de los puntos. Te acabo de leer. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. El segundo punto es el que aprueba las cuentas de los años de referencia. Votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Este punto ha sido aprobado por 26 votos a favor y 12 en contra. Ninguna abstención. Ahora, tal como les anunciaba, turno de explicación de voto. Le doy la palabra, en primer lugar, al señor Puján. La razón por la que hemos votado en contra de la cuenta general y a favor de las recomendaciones y las conclusiones del propio Tribunal de Cuentas son las siguientes. A diferencia de otros años, el informe del Tribunal de Cuentas para el año 2010 y 2011 tiene una singularidad que no tiene o que no tienen otros informes anteriores. En este caso concreto, por un lado, la contundencia del informe, lo que a irregularidades se refiere en la ejecución del presupuesto del año 2010 y 2011. También el nuevo enfoque metodológico del Tribunal de Cuentas, en el que se tienen en cuenta criterios que van más allá de lo estrictamente técnico, particularmente lo que tiene que ver con políticas presupuestarias que vayan o no en orden a mantener ese equilibrio presupuestario del que hace gala el Gobierno de la Nación. Y, por tanto, medidas como la del aeropuerto de Corvera, que viene contenida de manera expresa en el propio informe del Tribunal de Cuentas, así como la de Saladora de Escombreras, que también viene de forma expresa contenida en el informe del Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto dicho informe que han contribuido de forma importante al desequilibrio presupuestario de la comunidad autónoma. Y eso lo pone manifiesto. Por tanto, ya no solo opina sobre cuestiones de carácter técnico, sobre las modalidades de contratación de bienes y servicios, sobre los pliegos de condiciones, etcétera, etcétera, sino también sobre cuestiones que tienen que ver concretamente sobre decisiones de política presupuestaria, que en este caso pueden alterar seriamente, como efectivamente ha ocurrido, el propio equilibrio del presupuesto 2010-2011. Y, en ese sentido, por primera vez votamos las recomendaciones y conclusiones de manera íntegra, tal y como plantea el Tribunal de Cuentas, porque, de no haber sido así, no hubiese podido darse el tradicional acuerdo y consenso que esta Cámara se ha venido año a año manteniendo en torno a las recomendaciones y en torno a las conclusiones. Como no ha sido posible, pues lo que sí ha sido posible es que hayamos ido a la mayor y, en consecuencia, se haya, en su literalidad, aceptado lo que plantea el Tribunal de Cuentas. No podíamos… Señoría del guardia, en silencio, por favor. No podíamos, lógicamente, aprobar el informe precisamente por sus características, que, a diferencia de otros informes, pues en este caso tiene una contundencia muy importante. Y lo que confiamos es que, en definitiva, este posicionamiento sirva de toque de atención para el Gobierno de la región de Murcia a fin de que corrija de manera sustancial los errores que han sido puestos de manifiesto en dicho informe. Y, en consecuencia, los subsiguientes informes que haya, el correspondiente al año 2012 y del año 2013, pues se hayan modificado de forma importante esas irregularidades a las que se hace referencia. Y esas son las razones que explican nuestro posicionamiento y nuestro voto a favor de las recomendaciones y conclusiones y en contra de la cuenta general de los años 2010-2011 de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA SONTRADUX, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. SEÑOR PRESIDENTE DE LA SONTRADUX, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hemos votado a favor de la remisión de las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas al Gobierno Regional en su conjunto, todas ellas, al objeto de que el Gobierno regional modifique y actúe consecuentemente. La densidad y la contundencia del conjunto de las conclusiones y de las recomendaciones ha hecho necesaria, por tanto, la decisión de remitirlas conjuntamente al Gobierno regional. Cualquier propuesta parcial que se hubiera planteado en el proceso de debate y conclusión por parte de la Comisión, no hubiera dado una visión certera y completa del conjunto, como digo, amplio, 113 conclusiones y nueve recomendaciones, que hace el propio Tribunal de Cuentas. De no haberlo hecho así, por tanto, podría haber quedado, fuera de toda duda, una relación de salvedades. No se hubieran podido concretar salvedades, irregularidades, ineficiencias, carencias, ausencias o retrasos que señala el Tribunal de Cuentas y que, de esta manera, al plantearlo de manera global, quedan absolutamente reflejados. Por ejemplo, no hubiera podido quedar reflejado, como consecuencia de un procedimiento distinto, las referencias al control interno y a sus deficiencias en el ámbito de la Administración regional o las referencias al sector institucional, donde no hay departamentos de contabilidad propia y no se lleva a contabilidad analítica, o las referencias a las fundaciones y los consorcios que presentan carencias en la presentación y liquidación de sus presupuestos, o las referencias a la región de Murcia, en el sentido de que incumplió el objetivo de estabilidad, o las medidas que, por temporales, no ayudaron a reducir el déficit de la comunidad autónoma. Tampoco hubieran quedado patentes de no haberlo hecho así, por eso hemos votado conjuntamente, que los contratos de Administración de asistencia técnica se debieron haber hecho por procedimiento de contrato laboral que incumplían la normativa vigente y tampoco se hubiera quedado plasmado, que así se queda con esta remisión global, que las subvenciones directas se concedieron sin acreditar las razones de interés público, social, económico o humanitario. Tampoco el plan estratégico de subvenciones, que mantiene tremendas deficiencias, igual que el año anterior, no hubiera quedado manifestado si no lo hacemos así. La deuda comercial aumentó en 30 % en esos dos años. Tampoco hubiera quedado concretada esa precisión de no haberlo hecho de manera global, así como el aval del aeropuerto de Corvera, que se concedió sin haber estado o se puso en marcha y se concedió sin haber estado previsto en el pliego de condiciones administrativas, o la actividad industrial de la desaladora de escombreras, que en el periodo fiscalizado ha estado caracterizada por la infrautilización de la desaladora, o las justificaciones de necesidad para los contratos públicos que no se atienen a la normativa por genéricas e imprecisas. Y en los pliegos de condiciones, las cláusulas administrativas particulares no se establecieron ni la forma ni el método de valoración. En definitiva, toda una serie de cuestiones que, de haberlo hecho de manera parcial, no hubieran quedado reflejadas para ser y con la intención de que sean corregidas en lo sucesivo por el Gobierno regional. Este es el retrato de las cuentas generales de 2010 y 2011 que queremos corregir y que no es óbice para votar en contra de esas cuentas, que es también lo que finalmente hemos hecho. Porque, en definitiva, los planteamientos correctores son a futuro y la descripción que de las cuentas del Tribunal de Cuentas es a presente, a presente de 2010 y 2011. Por lo tanto, esas cuentas no las hemos votado favorablemente. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Navarro. Señor López. Señor Gómez, perdón. SEÑOR Gómez, perdón. Sí, gracias, señor presidente. Respecto a las cuentas generales de 2010 y 2011 de esta comunidad autónoma, el informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre las mismas desde el Grupo Parlamentario Popular queremos indicar las que hemos votado en sentido afirmativo por las siguientes consideraciones. En primer lugar, hay que decir que el documento emitido por el órgano fiscalizador ha sido examinado minuciosamente por este Grupo Parlamentario, un documento que es bastante extenso y de casi 300 páginas. En segundo lugar, quisiera destacar que, una vez ha sido contrastada en las reuniones celebradas en la ponencia, las conclusiones y recomendaciones que cada grupo ha destacado del informe y, al no existir coincidencias en las mismas, en aras de buscar una mejora para los próximos ejercicios, este grupo ha optado, en lugar de aprobar nuestro propio informe, proponer, se remita al Gobierno regional, el documento íntegro elaborado por el Tribunal de Cuentas. En tercer lugar, quiero decir que, contrariamente a lo manifestado por los grupos de la oposición, el informe emitido por el Tribunal de Cuentas refleja no solo diferencias contables o administrativas, que son diferencias de criterio en muchos casos, sino una serie de aspectos también positivos que algunos de ellos quisiera destacar. El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto los diversos avances de nuestra comunidad autónoma en la gestión económico-financiera en ambos ejercicios. También señala que dichas cuentas se han elaborado respetando la estructura y el contenido establecido en las disposiciones que le son de aplicación y concuerdan con la documentación complementaria que le sirve de fundamento. En el apartado de control interno destaca el Tribunal el elevado grado de cobertura de los planes, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. También señala el Tribunal que, si bien se ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, se han presentado sendos planes económicos financieros de saneamiento declarados idóneos en sendos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otro aspecto que destaca es que el proceso de reordenación y reestructuración iniciado en 2010 por la Administración regional ha supuesto una significativa reducción del número de entidades dependientes y participadas de la comunidad autónoma. En cuarto lugar, hay que señalar que tanto 2010 como 2011 fueron dos años complicados para la economía española, de la que nuestra comunidad autónoma no fue una excepción. Sin embargo, todas las comunidades autónomas no se han comportado por igual, por lo que el informe global del sector público autonómico emitido por el Tribunal de Cuentas valora la situación de cada comunidad autónoma durante estos dos años y destaca algunos aspectos como los siguientes. Respecto a la evolución financiera, todas las comunidades autónomas terminaron con déficit y el endeudamiento pasó de 70.000 millones de euros en enero de 2010 a 119.000 a finales de 2011. En relación con su población, en 2011 las comunidades que destinaron más dinero público a la sanidad en euros habitantes fueron País Vasco, Asturias y, en tercer lugar, fue la comunidad de Murcia, que destinó 1.541 euros habitantes por debajo del gasto medio por habitante y, en último lugar, curiosamente, está Andalucía con solo 1.121 euros. El Tribunal de Cuentas también señala que algunos gobiernos regionales fraccionan contratos para no tener que recurrir a contratos públicos con publicidad para su adjudicación. Pone el ejemplo el Tribunal de algunos expedientes adjudicados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía y del Servicio Andaluz de Salud. Critica, bueno, algunas cosas de… En definitiva, hemos votado que sí porque le voy a decir que mientras su partido en Andalucía ha destinado la deuda, ha generado una deuda destinándola, pues todos sabemos aquí, sin necesidad de leer el informe del Tribunal de Cuentas. Señor Gómez, le recuerdo que es turno de explicación de voto, no de réplica a las intervenciones. Hemos votado que sí, precisamente porque en nuestra comunidad autónoma se ha generado una deuda, señorías, pero se ha generado con una serie de infraestructuras y servicios y entre los que, por destacar algo, le puedo decir que durante esos dos años se han construido dos hospitales, como el de Santa Lucía en Cartagena y el de Los Arcos, más o menos que son un orgullo para todos los ciudadanos de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Este turno de intervenciones concluye la reunión. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.